Dale pues, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, no sé si están pasando lo mejor, saludos, es el Fora Show edición de jueves, jueves 15 de marzo 2018, jueves 15 de marzo 2018 El día de hoy pues hablando a toda la gente que ya se está conectando, no sé cómo está la conexión, está buena, está buena, sí, se ve bien, se escucha bien, déjenme saber Perfecto, vamos a darle el día de hoy a esto que es el Fora Show edición jueves, jueves 15 de marzo 2018, saludizos, saludazos Pues vamos a arrancar, déjenme quitar estos mensajes que me están llegando por acá, saludos, la gente que quiera comentar ya sabe, le doy mi whatsapp para la gente que quiera comentar Si alguien que no quiere que diga su nombre, etc., me interesa compartir su comentario, no necesariamente su nombre, si no quieren que diga su nombre, no hay problema, mándenme whatsapp Mi whatsapp es, mi whatsapp es, 123-902-7162 Comentarios Para comentarios, sale, ok, vamos a arrancar, primero antes que nada, dice por acá, este Te tumbaste la barba, Gerardo García, Simón, carna, yo te les voy a explicar por qué, te quedó como pompis de bebé, dice, la neta La neta No sé, me siento raro sin la barba Saludos al compa Gerardo García, bueno pues, vamos a darle El día de hoy es juevesito y hay varias cosas que quiero tomar el día de hoy, como ya ven en carenzado Solamente quiero hablar de las fantasías que tiene la gente, al igual que, ¿saben ustedes que el sol se va a fundir? Se va a fundir el sol, o al menos es lo que yo creo Y otras pendejadas en las que llegamos a pensar Que quizá no somos capaces de aceptarlas en el momento Pero son Pendejadas en las que llegamos a pensar Y las pensamos, ya ves, nos da risa, etcétera Bueno Emilio González dice, saludos y yo, Forastero, un boo para esos que construyeron el puente que se rompó en Miami Es algo que quiero hablar brevemente de eso Este, creo que ya reportaron cuatro muertos, creo que la cifra va en cuatro Y eso es a lo que me refiero el otro día De que debemos, debemos, este, emitir, propagar, este, fomentar, repartir Buenas vibras, buenos sentimientos, cosas chingonas ¿Por qué? Porque dense cuenta que este puente se cae ahí en Miami Y no sé para ustedes, pero para mí Pone varias cosas en perspectiva, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Pues Esa gente salió hoy de su casa Pensando, ¿no? Porque hay tragedias, obviamente Y esto es un accidente Como gusten llamarlo Pero, este Obviamente hay tragedias como lo que es el tiroteo De hace un par de semanas en Miami También También existen desastres naturales, etcétera Pero esta gente Fíjate, quizá iba manejando bien la gente Y de repente se derrumba este puente Peatonal Y ahí quedó la gente, cabrón Entonces, por eso les decía el otro día No se quejen Échenle un chingo de ganas a la vida Muéranse en la raya, güey Échenle un chingo de ganas Luchen por lo que en verdad quieren A la gente que la aman Díganle que la aman O sea, y vivan chingonamente Porque nunca sabes, güey Nunca sabes O sea, yo siempre pienso Pienso, perdón Siempre pienso Esta gente Logró abrazar a su familiar A su ser querido Antes de irse en la mañana O cuando pasó el accidente Está cabrón Está cabrón, sinceramente Y qué malo no que haya pasado eso Y yo sé que ahora van a buscar culpables Van a buscar Quizá a la compañía constructora O a los de la ciudad A los del condado Las cosas que se encargaron Pero pues desafortunadamente Ya cuando hayan a los culpables Pues las vidas ya Ya no están con nosotros Esas gentes, ¿no? Que pienso yo que es lo más importante Sinceramente Eso es todo lo que quería decir Acerca de lo que pasó allá Con el puente peatonal Y ojalá y pues no sigan pasando Este tipo de situaciones, ¿no? Pero yo pienso que sí Te ponen en perspectiva Lo insignificante Que en verdad somos Y damos mucha importancia A cosas que en verdad No deberíamos O sea, básicamente ¿De qué te quejas, cabrón? Si estás vivo Tienes salud Tienes a tu familia Pues vamos a echarle ganas Mejor enfocarnos En otras cosas, ¿no? Pero bueno Hablando de lo que es El primer tema del día de hoy Quiero hablar de ¿Cuál es tu fantasía? Esto viene A una plática que tuve el día de hoy Hoy tuve tres juntas Muy productivas el día de hoy Y yo pienso que Voy a hacer un show Completamente dedicado al tema Yo creo que Lunes No va a tardar martes Ya con Ya con un poco más de información Pero Todo indica que Vamos a regresar A hacer un show De radio Donde van a poder ustedes llamar Donde va a ser De lunes a viernes Por la mañana Donde ustedes van a poder llamar Es en una cabina Es en una O sea Pero bueno No les puedo soltar detalles Porque pues aún no se Se concreta esto Tuvimos la junta Hoy Y Me da mucho gusto Anunciar que Lo más probable Lo más probable Yo diría que Un 80 Y 65% De probabilidad De que estemos En un show Que Lo van a vender A nivel nacional Y No sé Me entusiasma mucho Pero también No quiero adelantarme Y ni anunciar cosas Que aún no se concretan Solamente quiero anunciar Es ese rollo Y ojalá Y se lleve a cabo Este Y pues No sé Me llena mucho De De gusto De entusiasmo De eso Pero no quiero adelantar nada Sin estar seguro ¿Sale? Bueno En una de las juntas Entre Entre Esperar Que llegara otra junta Una fue en Down Y otra fue en Los Ángeles Otra fue en el Long Beach En el Acuario Que por cierto Me llaman un evento Que se llama Night Dive Es donde cierran El acuario Mundialmente conocido Que es el de Long Beach Muy reconocido Por todas las especies Que tiene allí Muy conocido En el sur de California También Cierran el acuario A las 6 Limpian todo Sacan a toda la gente Y a las 7 Vuelven a abrir Para un evento De la noche Hay barras Con alcohol Obviamente Para que la gente Pistee Es para mayores De 18 años Hay música en vivo En todos los escenarios Etcétera Y DJs En otros escenarios Hay un total Como de 7 escenarios Si no me equivoco Y siempre es una Chimonería de evento La gente que vive Cerca del área De Long Beach Me puede mandar un inbox Si quieren ir Igual son un sorteo En mi inbox Y pues Les paso boletos Para que chequen El evento Es el día de mañana En punto de las 7 7, 8 de la noche Para que le caigan Se va a poner Chingosísimo Créanme Bueno Entre una de esas juntas Me tocó hablar Con alguien que tenía Rato con quien No hablaba Saludos Junior Gamboa Como en el chaval Muchas gracias Saludos al compañero Gamboa Saludazos Pero se le está pasando De lo mejor Y me tocó hablar De que De que Este camarada Le vamos a poner Rocco Le vamos a poner Rocco De nombre Rocco Estaba hablando Con él Cuando estaba yo En Long Beach El día de hoy Y Siento que se ve Pero bueno Este Estaba hablando Con él Y Y hablando Me dice Oye No tienes un artista Que sea tu 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 fantasía Y le digo Así como fantasía Fantasía sexual Así como un artista La verdad No Pero yo pienso Que si hay Si hay Artistas Que me llaman Atención Se me hacen muy guapas Están Muy buenas Acá ese rollo Entonces me dice Me dice Como le pusimos Rocco Me dice Rocco Me dice Rocco Dice Es que Hablando con mi esposa Llegamos a una conclusión De que Pues ¿Quién era su No? Miró a fulano De tal En la pantalla Le dije ¿Quién? The Rock Dwayne Johnson The Rock El que era luchador Se convirtió en Actor Y ahora Hace películas Fast and the Furious Todas The Rock Yo sé que saben De quién estoy hablando Bueno Y le digo Ah Que chingón Y dice 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 mi esposa Que es su fantasía Y le digo Ah Que chingón Yo pienso que The Rock Es la fantasía De muchas mujeres Entonces Dice Rocco Dice Fíjate que a mí No me molestaría Si ella se llega A acostar Con The Rock Si no Dije ¿Neta? Dice Si güey Porque Pues estaría cumpliendo Ya su fantasía Y pues es una artista O sea No creo que Tuviera una relación Etcétera Etcétera Me puse a pensar Entonces Entonces Le dije ¿Y ella qué opina De eso güey? Digamos O sea ¿A quién A quién consideras Tú tu fantasía? El vato dijo Antes era Shakira Antes de que se Se casara Era Shakira Pero ahora Es esta ¿Quién dijo? Esta de las novelas ¿Cómo se llama? Oh Marjorie Mar Marjorie de Sousa ¿De Sousa? De Sousa Marjorie de Sousa Dije Ah sí Está guapa la morra Está Es su fantasía sexual Le digo ¿Crees que tu esposa Opine lo mismo? Si te llegas a topar A Marjorie de Sousa Y le propones ¿Crees que tu 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 esposa Estaría Estaría de acuerdo Que tú digas Ah pues Igual cumple tu fantasía No igual es un artista O lo que sea Y el vato se quedó pensando Y dijo No sé güey No creo güey Porque mi amor Es bien celosa Entonces yo empecé a pensar Y le dije Bueno Pero pues Yo pienso que no pierdes nada Con preguntarle ¿No? Y ahí es donde yo digo Yo les hago la pregunta A ustedes Si la fantasía sexual ¿Cuál de tu pareja Es un artista Que comúnmente Obviamente no está A tu alcance O no está A tu alcance De él o de ella ¿Qué tan afectado O tan afectada Te sentirías Si se llega A concretar eso ¿Si me explico? O sea Digamos que la fantasía Para todas las mujeres Digamos que la fantasía De De Que tu vato es No sé güey Maribel Guardia No sé La señora ¿No? Maribel Guardia O lo ves tú Como diciendo Ah O sea Eso nunca va a pasar O sea Lo dejo que fantasie este güey ¿No? Porque los vatos Somos muy fantasiosos Las mujeres No creo que tanto O sea Si lo hacen Si se imaginan cosas Pero no No son tan expresivas Como nosotros Entonces yo digo Más que nada La pregunta es para los vatos Si la fantasía Sexual De tu pareja Tu novia Tu esposa Es con un artista ¿Tú cómo tomas eso? Y un día Se encuentran Por ahí Por la calle En un restaurante ¿Qué es cosa? O sea ¿Cómo crees tú Que reaccionarías Si eso Sucediera Sabiendo que Ah Este güey Es el que me dijo Ya el otro día Que era su fantasía ¿Cómo tomarías eso? Eso me hizo muy interesante Y por eso Les paso La pregunta a ustedes La gente que gusta comentar O me gusta mandar un whatsapp Y no leo su nombre Solamente Me interesa Las opiniones que tienen O mándamelo por inbox También aquí A la página De él O las páginas de usted Este Otra cosa Que se me hace Muy interesante Es Hoy dije algo Que dos personas Se me quedaron bien Así como ¿Cómo? ¿Qué dijiste cabrón? Hoy dije En una junta Dije Güey El sol mañana Se puede fundir Es más El sol Se va a fundir Cabrón Porque estábamos Hablando justamente Dice Después te lo echan en cara Dice Enrique Burcia Aunque sea una famosa Mi compa Enrique Burcia Burciaga Para empezar Que es una fantasía sexual Mi compa Enrique Burciaga Y no me salgas Con que tu vecina O La prima Tu vieja La Una famosa Una famosa Este Yo hoy dije En una de las juntas Que tuve hoy Con algunos Este Proyectos Que quiero Desarriar Yo dije El sol se va a fundir Cabrón ¿No? Y se me quedó Yendo la gente Como que este pinche loco De que habla Le dije Exacto ¿Ves como nadie Piensa en eso? Y por eso En el titulo De la transmisión De hoy puse El sol se va a fundir Y otras pendejadas En las que pensamos O en las que no pensamos Perdón Y le dije Es que lo damos Por hecho Nos levantamos Todas las mañanas A veces se nubla Pero sabes Que ahí está el sol Entonces sabes Que retirándose las nubes O lo que sea Va a salir el sol Pero en verdad Hay garantía Cabrón O sea en verdad Hay algo que te diga Oh el sol Ahí va a estar Por siempre Pero el sol ¿Qué tal si el sol Se funde mañana Cabrón? ¿Me explico? Aquí vino esta conversación Esta conversación Vino porque estábamos Hablando De la incertidumbre Cuando entras A un proyecto nuevo Y una de las preguntas Que hizo Una de las personas Ahí presentes Dijo La muchacha Dijo ¿Pero qué garantía Hay De que esto funcione? Y yo Fue cuando yo dije El sol Se puede fundir Mañana Y él miró Así como Que este pendejo ¿Qué onda? O sea Era mi forma De decirle Nada es seguro Nada es garantía ¿Me explico? Y parte de la plática En la junta de hoy De este proyecto Que les digo Que quiero iniciar Que probablemente Arrancamos con El Fora Show Todas las mañanas A través de una Radio nueva Es con eso En mente Es decir ¿Qué te está Deteniendo Cabrón? ¿Qué te está Deteniendo De ganar Más dinero? De ir Por más De ir Por todas Las canicas Wey De lograr Lo que quieres En la vida De estar Con la persona Que quieres En la vida De tener Lo que tienes De que quieres Y yo lo he visto Muchas veces Y les digo Honestamente El constante Denominador Casi siempre Casi siempre Yo entiendo Que hay gente Que tiene limitaciones Hay gente Que Un camarada Bueno Un camarón conocido El siempre Quiso ser Violinista Le fascina Tocar un violín Le falta una mano Y dice Eh pues Tengo limitaciones Entonces Entonces obviamente Ahí es donde dice Mucha gente No pues Te pueden poner Una prótesis Etcétera Si pero hay que ser honestos Está limitado No Yo entiendo Esas limitaciones Yo entiendo Que quizá Físicamente Hay gente Que no está entera Entiendo Entiendo Que hay gente Que ya tiene Más de 60 años No Se le fue el tiempo Entiendo Pero de ahí en más El factor El denominador Casi siempre Viene siendo Trabajo Trabajo Carnal ¿Cuánto trabajo Estás dispuesto A meterle A lo que en verdad Quieres Porque me toca ver Un chingo De gente Ya sea en redes sociales O en la carne asada O lo que sea Me llego a escuchar Que dicen Nah wey Pues no mames Me gustaría ganar más Pero Pero sales jueves Viernes Viernes Sábado Y domingo Pues ahorra Pues yo no digo nada Porque igual Pues no es mi pedo Yo solamente digo Es que estás pensando Mal Carnal Tú estás pensando Por un lado Te estás quejando Nah wey Si yo ganara más Pues Ya tendré Mi casa O lo que sea No Es que ganas bien Gastas en pendejadas Una Dos No administras tu feria Tres No quieres chambear más Una vez escuché Decir a un vato Dice Dice No no Es que la gente No debería dormir Más de seis horas Wey Para que te aproveche el día Wey Yo les he dicho No es por adicación Yo conozco gente Wey Que solamente Chambea dos horas al día Wey Y no No hacen nada ilegal Simple y sencillamente Saben mover bien sus piezas Y chambean dos horas al día Entonces dime tú En verdad importa cuántas horas duerme esa gente Digamos que duermen Dieciocho horas Se levantan Se lavan la cara No Se lavan los dientes Se rasuran Se cambian Meten esas dos horas Y con esas dos horas Triunfan cabrón Diario Repito No estoy hablando de hacer nada ilegal Hacen negocios Atienden clientes Me consta Conozco a esta gente No Y es a la gente que yo estoy tratando De imitar De maximizar Todo el tiempo Que puede invertirle Pero en verdad Invertirle tiempo a esto Para sacar contenido Crear cosas Generar dinero No solamente para mí Para otra gente Y crear Y crear Y crecer un network Muy chingón Donde todos Nos podemos beneficiar Esa es mi meta Pero yo no Yo no solamente Estoy diciéndolo Yo me evento 15, 16, 17 horas Haciendo cosas Que tengo que hacer Si Entonces En verdad yo digo Perfecto Esa es la fórmula Vamos a meterle jale Porque hay gente Que te va a decir No pues yo quisiera Abrir un Negocio De Que se yo Artesanías Y yo siempre les digo Pues hazlos después Del jale Ve Compra los materiales Que ocupas En En Porciones pequeñas Trabaja De Siete A lo cual Hora que salgas Llega a tu casa No Pero yo quiero llegar A descansar Ok Entonces No te quejes Es que la fórmula Es trabajar más No hay de otra No hay de otra Pregúntenle a los cabrones Que tienen lo que tienen Pregúntale a los cabrones Que A los que tú admiras Que están acá Viviéndola acá Y te van a decir Porque te voy a decir una cosa Dudo Dudo Que alguno de ustedes Conozca A un cabrón Que llegó a la cima Sin hacer nada Y no que El primo De un hermano De un amigo De un tío No, no, no Que tú lo conozcas De nombre y apellido Y conozcas datos De esa persona Dudo que alguno de ustedes Conozca a una persona así A lo que me refiero Es que la mayoría De gente que tú conoces Que vive bien Y que gana bien Y que vive chingónamente Llegó ahí Partiéndose la madre Y metiendo más horas Que los demás Invertiendo más tiempo Que los demás No gastando en pendejadas No saliendo a tirar party Cada fin de semana Hay gente que me dice a mí Güey, yo te veo en los antros Estoy trabajando Yo no voy a un antro Si no me están pagando Así de fácil Cada vez que ven Que hago un post Que estoy en un antro Estoy ganando dinero Gracias a Dios O estoy amenizando O llevé a un grupo A que tocar Y me toca un porcentaje Este Arme el paquete Estoy dando al lugar Con la publicidad Que aprovecho Para echar un trago Sí Que aprovecho Para ver al grupo Claro Que aprovecho Para divertirme Y pasarla bien Invitar quizá Este En muchas ocasiones Que fuera mi esposa Conmigo Que fueran unos camaradas Sí Aprovecho el momento Claro que sí Pero estoy ganando ¿Ves? Entonces Yo ya no salgo A un antro Al menos que yo vaya A ganar Y eso es escuchar Yo sé que hay muchos Ustedes que van a decir Pichato mamón Lo que sea Está bien Tómenlo como gusten Simplemente les digo La verdad Y mucha gente Va a decir Nah pues que ustedes Porque me tocó Cuando yo estaba en la radio Me tocó Que mucha gente me decía Para ustedes Les regalan todo Es que tienes que ver Lo que nosotros Traemos a la mesa Mucha gente No se da cuenta de eso Mucha gente dice Pichis Voy a la radio Pichos mamones Nomás llegan Y de volada No hacen fila De volada Pásennos Y les dan mesa Y entonces Pinches vatos Gorrones Pinches vatos Aprovechados Pinches vatos No En algún momento Te tuviste a pensar Esos juegos de la radio ¿Qué le traen al negocio? Le generamos dinero Entonces Claro Claro que es justo Y necesario Que compartan De lo que están ganando Por supuesto Darnos una mesa Dos mesas Tres Cuatro Cinco Botellas Es lo menos Que puede hacer Ese negocio Comparado con todo El dinero Que ya le generaste Pero ves Como la mentalidad Está mal Ves como el enfoque Está mal Y te van a criticar Entonces Mi recomendación Para todos ustedes Es ¿En verdad Quieres lo que dices Que quieres? O eres puro Pinche Wiri Wiri En verdad Estás dispuesto A sacrificar Tiempo Porque es lo que más Vas a sacrificar El dinero Va y viene Sacrificar Tiempo Dejar Dejarte De pedas Dejar De salir Dejar De noviar Dejar De ir al cine Dejar De comer En fuera Estás dispuesto ¿Estás dispuesto A hacer eso? El otro día Me tocó Estar en una conferencia Y la presentación Que di este vato Dije Chinga Ojalá Ojalá Tuviéramos El derecho De transmitirla Dijo Este es el plan De un año Cabrón Si estás dispuesto A vivir así Un año El vato Va Casi se aventó El análisis Día por día Mira Tal día Tal día Tal día Si estás dispuesto A vivir así Y básicamente Para no entrar En tanto detalle Básicamente La tirada Era Agacha la cabeza Y enfócate aquí Esto es lo que Quiero crecer Aquí enfrente De mi estudio Quiero crecer Esto quiero desarrollar Porque acá Hay distracciones Acá también Enfócate Y Y el término El término Agachar la cabeza No es Humillarte No, no, no No tomen así Era agachar la cabeza Para concentrarte Y que veas aquí Que esto es lo que Voy a lograr Ok De aquí a cinco años No de aquí a Julio De aquí No, no Metas a largo plazo Y saber que vas a trabajar Todo un año O más Para ver resultados Y el vato De esta presentación Le dijo Que chingonería Y que mentalidad Tan perra De decir Voy a invertir Voy a invertir un año Va a empezar Va a ser más tiempo Pero voy a empezar Invirtiendo un año Ni un centavo Invirtiendo un año Trabajo De ocho de la mañana A cinco de la tarde Boom Yo a mi casa Tipo seis De seis A diez de la noche Voy a hacer esto Por un año Voy a hacer esto Boom, boom, boom Y cuando menos acuerdas Ya llegó el año O ya llegó Un año Seis meses Y te enfocaste Y te hiciste Un chingón Y hay gente Interesada En tu producto O tu servicio Y ya eres Un máster Porque dedicaste Tiempo Pero en serio No como hobby Sino como algo Que tú dices Esta madre Es lo que Va a cambiar Mi vida Y va a cambiar El estilo de vida De toda mi familia Y todo lo que estamos Haciendo nosotros Y no estoy hablando De inversiones Multiniveles Esas mamadas No, no, no Estoy hablando De trabajar Wey De trabajar De chingarle De Y también Cuando digo chingarle No necesariamente Refiero a que Andes cargando Costales de cemento Wey O andes Andes con un Con un pico Talachando piedras No No O sea Trabajar Inteligentemente Porque hay gente Que me ha tocado Conocer Como el Compator Chusco Que le manda un saludo Este dice La parte bien Y bonita En la construcción Pum 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 Y le echa chingazos Casi 10 12 horas Paz Paz Para la construcción Trabajo muy pesado Mi respeto Es por toda la gente Que hace este tipo De trabajo Y en la noche Sabes que Vamos a nuestro Propio negocio Poco a poco Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Porque no quieres vivir Toda tu vida Chingándote el lomo Cabrón No No es lo que pienso yo Sinceramente Lo que pienso yo Este Puedo estar mal No se No se No se que es lo que piensan ustedes Pero Yo lo que digo es que Hay que trabajar más inteligentemente Y en verdad Si quieres hacer algo Que valga la pena Y que tu digas Sabes que Inviertele tiempo Y deja de quejarte De que No tengo feria La chingada No tengo esto No tengo Inviértelo tiempo Porque el denominador Más cabrón Es el jale Y si estás dispuesto A meterle jale Vas a ganar Vas a ganar Dios te preste vida Y te de Te de salud Vas a ganar Vas a ganar Pero tienes que estar dispuesto A sacrificar Todo lo divertido Toda la diversión Todo lo bonito Todo lo Tienes que sacrificar algo No Pero bueno Es el Fora Show El día de hoy No quiero No me gusta ponerme serio Pero pienso que es un mensaje muy importante Este Lo de la fantasía Lo hablamos brevemente Al puente Pero mi punto Principal era Este Pues eso De que En verdad Enfocarte en ese rollo Sé que hay mucha gente Que no le va a gustar Este nuevo Estilo Que estoy implementando Muy respetable Son Son bienvenidos Para darle al like Para no seguirme Yo entiendo Pero como dije Desde el año pasado Dije Que Es momento de Empezar a fomentar La positiva El positivismo Y Y No solamente criticar Sino también alentar Alentar a que seamos mejores personas Cada día Y no estoy aquí para predicar Ni mucho menos Ni darme golpes de pecho Y nada Yo soy Yo soy la persona más Imperfecta Que te puedes topar Pero simplemente Quiero Darle un empujoncito En ese En esa En esa dirección Y que todos Crezcamos Como comunidad Como seres humanos A que echarle chingazo Mi gente No hay otra Les voy a dar un abrazo A todos Muchas gracias Por el tiempo Siempre es un placer Para todos ustedes Y muchas gracias Por 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 pasarme el tiempo La gente que va a escuchar Esto pregrabado La gente del podcast Compártalo Por favor Sé que no son temas Muy populares Sé que hay gente Que no le va a gustar esto Que quizá por este tipo De pláticas Van a dejar de seguirme No hay problema Son dueños Son dueños de sus acciones Respecto a su decisión Simple y sencillamente Esta es la persona En la que Ahora soy Y lo que quiero hacer No voy a dejar la comedia Siempre me gusta Dispuesto a echarles madre Pero de vez en cuando Este tipo de mensajes Siento yo Que son necesarios Y son algo Que deberíamos compartir Cada quien Un abrazo para todos No me voy sin antes Mandar saludos Obviamente Nunca me gusta Acabar la transmisión Sin mandar saludos La gente Quiere un saludo Póngalo de una buena vez Para mandárselo Y con el gusto del mundo Le mando los saludos Sale Entonces Vamos a ver Este Fuga Dice compa Enrique Burciaga Jaja Dice Junior Gamboa Ahí le puse mi número De whatsapp Para que me manden Mensajes Con comentarios Saludos Etcétera Este Y ahí estamos Ahí estamos Nada más que más Saludos Perfecto Ya está Pues Saludos Saludos Martínez Jesús Saludos Mi compa Martínez El día de mañana Tempranito Vamos a salir Rumbo a Phoenix La gira de Franco Escamilla Llega a Phoenix Al Celebrity Theater El día de mañana Viernes Franco Escamilla Richard Villa Celebrity Theater Echen un chingo De ganas Sale la gente De Phoenix Que va a ir al show Nos vemos Probablemente Dios Me va a dar un gusto Saludar a todos De mano Que me tomé la barba Si Y solamente quiero acabar Con este consejo No es consejo Sino recomendación Que me ha funcionado A mí Cuando hay cambios En tu vida Y cuando quieres hacer Un cambio Significante Haz algo drástico En tu persona Como yo La última vez Que yo me resolví así Fue Hace muchísimos años Sale Entonces Esto que hace Para mí Porque esto funciona Para mí Yo en adelante Como voy a andar Sin barba Cada vez que me mire El espejo Ya sea en el auto Sea que en la casa Etcétera Esto me va a recordar A mí Ah Es verdad Acuérdate que estás Atravesando unos cambios Acuérdate Acuérdate Y esto es lo que es Quitarte la barba O raparte Hacer un cambio significativo No necesariamente en tu cara Pero algo físico Que esté contigo siempre Este Quizá es una medallita Quizá es algo Un anillo Quizá es No sé Es algo Un collar Es un No sé Algo Que puedas ver diario Cuando te vas al espejo Y eso te va a recordar Ah Acuérdate Que estás atravesando Unos cambios muy importantes Y esto para mí El estar sin barba Me va a recordar Ahorita que me estoy viendo Aquí en la pantalla Me acuerdo que hay cambios Que tengo que hacer Y me ayuda a enfocarme En seguir esos cambios Y seguir echándole chingazos ¿Sale? Es una recomendación Que me pasaron Hace tiempo Me funcionó Y lo he hecho Desde entonces No sé Si les sirve Quédenselo Aplíquenlo Échenle ganas El chiste es ser mejor persona De lo que fuimos ayer ¿Ok? Échenle un chingo de ganas Les mando un abrazo Muchas gracias por todo el apoyo Como siempre Y los mantendré al tanto Primeramente Dios Mañana rumbo a Phoenix Yo creo que el Fora Show Lo voy a hacer en el auto Rumbo a Phoenix Donde voy a tener Pues bastantes horas Para ir platicando con ustedes Pero pienso hacer la hora Del Fora Show El día de mañana Rumbo a Phoenix Lo cual quiere decir Que lo más probable Es que va a ser temprano El Fora Show El día de mañana ¿Sale? Saludos Martínez Jesús Ya un saludos A Aurelio Cándido Es un buen consejo Muchas gracias Gai Figueroa Hello Mi carnal que anda por ahí Aurelio Cándido Saludos Por el cambio Saludos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por todo el apoyo Toda la gente que está aquí Que sigue conectada Les agradezco el tiempo Y por aguantarme Y por escuchar mis locuras Y muchas gracias por el apoyo Sinceramente Si me pueden hacer el favor De compartir esta transmisión Se los voy a agradecer infinitamente Pásenla muy bien Feliz noche Feliz madrugada Depende de que estén viendo esto Esto fue El Fora Show Edición jueves 15 de Marzo 2018 Siganla pasando bien Un abrazo para todos Cuídense